Una empresa de Lleida que venimos un poco a hablar del mundo CRM y concretamente de la solución Switch CRM que es la que nosotros estamos utilizando ahora para sustituir en este caso a una plataforma muy conocida que seguro de aquí conocéis más de uno. ¿Alguien conoce Sugar CRM de aquí? ¿Habéis oído hablar de él? ¿Suite CRM? ¿Cuánta gente lo conoce? Bien, una parte. Pues os voy a hablar de mi CRM, mis clientes y yo, la historia de un amor correspondido que es como me gusta llamar la relación que acaban teniendo, en este caso nuestros clientes con nuestros CRMs, que en este caso son siempre de código abierto con el caso de Switch CRM anteriormente con Sugar. ¿Por qué hablamos de amor con los clientes? Bueno, pues al final hoy se trata de hacer una charla menos que técnica más orientada a negocio a ver un poco para qué nos sirve el CRM. CRM al final es una cosa, pues cualquier Wikipedia lo vamos a encontrar. Customer Relationship Manager, código abierto, evidentemente nosotros trabajamos siempre con herramientas de código abierto por un principio de poder adaptar al máximo a nuestro cliente la solución, en este caso. Y bueno, hablamos de las partes buenas evidentemente, un potente framework, Switch CRM a diferencia de, de hecho esto está copiado de la misma descripción que tenía para Sugar CRM porque ambos son igual de potentes, están basados en lo mismo. Lo que pasa es que hoy en día si queremos hablar de código abierto puro y una aplicación GPL y prácticamente con una licencia muy adaptada a lo que son los estándares de software libre, pues Sugar CRM ha cerrado totalmente el código desde hace más de dos años, mientras que Switch CRM lo que ha hecho ha salido al revés. Switch CRM surge a partir de unas empresas a nivel mundial, especialmente en Inglaterra, una en Rusia y otra en Argentina que deciden, a partir de cerrar el código los de Sugar CRM deciden emprender una vía de fork por aquí y poner un grano de arena importante en el desarrollo. A partir de aquí empiezan a buscar partners, empiezan a buscar desarrolladores, dan a conocer el producto. Nosotros entre medias somos uno de los desarrolladores ahora mismo que hay en Switch CRM en nivel mundial. De hecho, esta semana acabaremos la traducción al catalán, una cosa interesante porque como todo hay que intentar colaborar un poquito. y lo que tenemos es una aplicación similar a Sugar CRM pero con muchas mejoras que sobre todo en el último año se han ido produciendo. Estas en la página de Switch CRM se pueden ver, de hecho os explicaré un poco las cosas que hay de nuevo, pero sobre todo encararemos un poco a ver qué es lo que aporta Switch CRM a nuestra empresa. Aquí hay gente que dirige empresas, aquí alguien dirige la empresa, director comercial, director financiero, informáticos, ¿hay algún informático en la sala? También hay informáticos. Yo no soy informático, en mi caso soy directivo de mi empresa, tengo socios, hemos una cooperativa de trabajo y tengo socios informáticos por suerte porque si no no vendería nada. Pero una de las claves en nuestra propia empresa que hemos sido los primeros en utilizar la herramienta es orientarla a que técnicamente sea una herramienta evidentemente estable, potente, flexible en este caso, pero sobre todo que esté muy adaptada a nuestro día a día. La empresa al final utiliza un software para gestionar su día a día, en este caso en la gestión de los clientes, pero al final si ese día a día te implica tener que aprender cómo funciona la herramienta para utilizarla según ella quiere, yo que no soy informático, muchas veces me encuentro con soluciones que están muy bien, muy potentes. Hemos hablado de WordPress, por ejemplo, nosotros trabajamos con WordPress, es una gran herramienta que con los años también ha mejorado, ¿no? Se ha ido adaptando a las necesidades del cliente. Si el cliente se tiene que adaptar a las necesidades del propio programa, al final lo que pasa es que el cliente no lo utiliza o acaba hasta aquí del programa. Entonces nosotros intentamos buscar básicamente a través de temas como el escritorio, por ejemplo, poco virtual que tiene el CRM para poder adaptar esa primera página que encuentra el cliente a lo que necesita, no a lo que el CRM le pide. Interacción con bases de datos, esta es una de las cosas que, por ejemplo, en este caso en el CRM estamos teniendo más éxito. Nosotros comenzamos con el CRM pues como una herramienta de gestión de los clientes, marketing, lo típico. Nos dimos cuenta poco a poco que la clave del CRM no era gestionar los datos desde el propio CRM, sino integrar los datos de fuera. Esta ha sido una de las claves del éxito en nuestro caso de CRM porque, claro, al final el cliente tiene su programa de facturación, su ERP, su programa de gestión financiera, sus bases de datos en Excel, las 8.000 bases de datos en hojas de cálculo, su access, para los que trabajamos con software libre pues tendrá su libre office o su open office con sus sistemas y te acabas encontrando con ecosistemas en las empresas que el cliente ha ido haciendo poco a poco precisamente porque la herramienta que tenían para gestionar eso a veces no se adaptaba. Tenían un programa de facturación online, facturación en su servidor, tenían un programa para gestionar bases de datos, una serie de Excel que utilizaban para hacer, por ejemplo, campañas de marketing, pero al final entre todo eso hacían algo. Necesitaban 5 personas cada uno que supiese de una cosa diferente. Lo que hemos intentado hacer nosotros con SWIT CRM en este caso es integrar todos los datos de forma sincronizada o directamente sustituyendo esas bases de datos por la propia base de datos del CRM y hemos convertido el CRM, integrándolo con otras aplicaciones, ERP, CIMBRA, utilizando su potencia, su flexibilidad en este caso para crear nuevos módulos, sobre todo, que nos permitan adaptarnos a lo que la empresa necesita y no que la empresa se adapte a lo que el programa le ofrece. Para nosotros esa es una de las claves. Luego lo veremos. Esto acabo rápido con las presentaciones. Como características principales, aquí he intentado enumerar dentro de lo que es el CRM que viene por defecto. Ahora hablaremos hoy más bien de lo que es SWIT CRM y lo que es SUGAR CRM hoy en día por defecto. Y luego veréis rápidamente qué más allá se puede hacer con el CRM. ¿Qué tenemos? Módulos de gestión comercial, evidentemente, oportunidades, ventas, clientes, bases de datos. Tenemos flujos, algunos automáticos. Los flujos son una cosa muy importante, luego lo vuelvo a comentar más abajo. Otra de las grandes virtudes que hemos encontrado nosotros con SWIT CRM en este caso, que no tenía SUGAR CRM. Con SWIT CRM nos encontrábamos el problema de que, aunque era una herramienta libre, había muchos plugins que nos ayudaban a trabajar. Pero al final teníamos que ir a soluciones de terceros. Algunas de pago, algunas abiertas, otras no abiertas. Con el salto SWIT CRM lo que hemos conseguido es que estas herramientas, por ejemplo, el tema de los flujos de trabajo, que en este caso es crítico para nuestro caso, que ya estén integradas en el propio CRM. Esto también es una de las claves de integración. Otro de los problemas de las empresas que tenemos, todos, es que nosotros tenemos todos los datos allí, mis clientes, mis oportunidades, mis tareas, muy bien. Pero yo lo que no quiero es tener que cada vez que hago algo, tener que reportarlo a mano, tener que entrar mis actividades a mano. Resulta que cuando me pongo a analizar el día a día de mi empresa, veo que hay una cosa como, por ejemplo, la gestión de los contratos, los contratos recurrentes, que cada mes o cada año le tengo que enviar al cliente, oiga, desea renovar el contrato, ¿cuántos de aquí no tenéis un hosting y recibís una vez al año un e-mail? Nos pone, preciado cliente, gracias por confiar en nosotros. ¿Quiere renovar? Y usted, entonces allí, ah, pues sí, pues no. Y eso por detrás lleva una serie de flujos. Esto que parece, que los que son informáticos, esto lo tienen muy interiorizado. Pero los que no somos informáticos, lo que queremos es una herramienta que de una forma fácil podamos hacer lo mismo que hacen estas grandes compañías, porque al final esto siempre lo tienen las grandes compañías. Lo quiero hacer mi propia empresa, que es pequeñita, pero no quiero que me cueste 10.000 euros cada flujo. Lo quiero poder hacer yo. Esto lo veréis ahora, que es una de las cosas que incorporamos en los flujos de trabajo para procesos. Se han incorporado módulos de gestión y ERP, todo que yo tengo muy claro que el CRM es un CRM, aunque en este caso se trate de una base de datos relacional mucho más potente que un CRM normal, lo que sí que tengo claro es que no es un ERP, no hacemos la contabilidad con el CRM. Pero sí que podemos integrar, incluso hacer en algunos casos cosas, como por ejemplo la gestión de contratos que comentaba, la gestión de facturas y sobre todo aquellos elementos que intervienen en la comunicación con el cliente. Llego la factura con mi programa de gestión y tengo que hacer el correspondiente envío de la factura. La mayoría de programas de gestión o muchos de los programas de gestión tienen la opción de enviar por correo electrónico. Bien, pero luego no tenemos un control de cuándo se lo envíe. Ah, no, es que lo tengo que hacer a través del Outlook, los que trabajen con Outlook, con Thunderbird, con Siembra en mi caso. No, no, yo quiero que el propio programa lo deje de guarda, hay pocos ERPs que tengan en esta gestión. Normalmente son ERPs que integran en CRM. ¿Qué hacemos nosotros? Integrar toda la gestión de facturación de otros programas en el CRM para llevar un control de los envíos en este caso y además automatizarlos. Cuando yo hago la factura lo que no quiero es ir luego, enviar la factura. No, no, cuando yo hago la factura que se envíe sola. Estas son cosas que estamos haciendo hoy con el CRM. Gestión de actividades y calendario. Está el otro gran módulo que ahora mismo tiene más éxito, que es una vez conseguimos que la empresa tenga todos sus datos en una sola base de datos y no en 50, lo que queremos es comunicarnos con el cliente, interactuar con el cliente o incluso interactuar entre nosotros y para eso utilizamos las actividades. Aquí el tema de los flujos también es importante. Si yo una tarea cada semana la tengo que hacer de la misma forma, no me hagas entrar en la tarea cada semana igual. La automatizo y se genera en función de una serie de criterios. Incorporamos gestión documental. Igual que no es un ERP, tampoco es un gestor documental, pero sí que es verdad que la gran mayoría de empresas pequeñas y medianas, que es un poco hacia donde nos orientamos nosotros, no necesitan un gran gestor documental que automatice todos los procesos de documentación. Normalmente lo que necesitas es sustituir las carpetas que tienes de Windows o del Samba o lo que sea, las quieres tener en un sitio más o menos centralizado y sobre todo lo quieres tener vinculado a tu cliente o a tu contacto. Este sistema lo incorpora ahí de forma bastante brillante. A partir de aquí empezamos a ver cosas que ya no son del CRM. Hasta aquí más o menos todos los CRMs tienen esto. No nos diferenciamos demasiado. Pero cosas que no tienen los CRMs son la gestión de proyectos, la gestión de eventos programados. Esto es una novedad en SuiteCRM. ¿Quién de aquí organiza eventos como el de hoy, por ejemplo, para clientes suyos? ¿A quién de aquí? Bueno, pues ¿qué nos pasa a los que organizamos eventos? Que queremos invitar a la gente. Y para invitar a la gente tienes que hacer una campaña, tienes que hacer un email desde tu sistema y la gente ya te responderá a ti y dirá si viene o no si viene. Entonces, este sistema lo que incorpora es un método automatizado de poder escoger desde el propio CRM la gente que tiene que venir, ya sean contactos, potenciales, clientes, envía automáticamente el email con una plantilla que tú diseñas personalizada. Al final, mi nombre, señor tal, esto para mí es importante. Y lo que más es importante, que además de enviarlo, tiene un sistema de recogida de datos que cuando el cliente dice sí, vendré o no, no vendré, ya se incorpora en el propio CRM para saber si esa gente va a venir. Estas cosas que parecen a priori sencillas de programar, cuando vas a mirar el resto de CRMs, pues de serie pocos lo llevan, la mayoría hay que programarlos. Y estas son cosas que nosotros en Switch CRM hemos valorado porque son simples, son fáciles de programar. Antes las hacíamos, pero las teníamos que programar, con lo cual le teníamos que decir al cliente, oiga, ¿quiere esto cliente? Pero estos son mil euros más porque esto hay que hacerlo a medida. Y ahora esto no nos hace falta. Le hemos bajado el precio de venta al cliente a base de funcionalidades que la propia comunidad ha desarrollado en este caso. Tenemos los reportings, cosa que en Sugar CRM, por ejemplo, no venían de serie, tenías que ir a buscar módulos de terceros para hacer reporting o ir a la versión de pago. Y en este caso viene de serie y un sistema realmente muy potente que nos permite incluso automatizar los reports. Es decir, yo cada semana quiero recibir mi lista de tareas o cada día para ver qué tengo que hacer hoy. Entonces esto tampoco venía, y es una de las cosas que han incorporado en Switch CRM. Flujos de trabajo que he hablado antes, gestión de permisos por roles y grupos de seguridad. Otro elemento que no teníamos antes en Sugar CRM era que eran los grupos de seguridad, que es algo tan sencillo como si yo tengo una red de comerciales, necesito que estos comerciales puedan ver una serie de clientes que son comunes, pero que no puedan ver los clientes de la zona de al lado. ¿Alguien de aquí trabaja con comerciales a su cargo? Pues supongo que tenéis ese problema. Vamos a ver, estos cinco comerciales llevan la zona del Vallés, y estos cinco llevan, estaba yo por el Vallés esta mañana, y los otros cinco llevan el Vallés y Obregat. Bien, vale. Vamos a ver que cada uno vea los de su zona, pero que entre ellos no se los puedan ver. Esto que es también una cosa sencilla, con Sugar CRM o con otros CRMs, por ejemplo, requiere de una programación adicional. En este caso lo lleva por defecto. O sea, esto al final es lo que cuando vosotros os podéis descargar en suitesrm.com la aplicación, ya va a venir de serie. O sea, que casi casi no nos necesitáis. Si luego nos queréis contratar para ayudaros, estamos encantados. Pero la idea es que el cliente tenga bastante libertad. El correo electrónico y las notas, que esto ya venía de serie también. Nosotros gestionamos el correo electrónico, en este caso integrado con Zimbra. En nuestro caso hay una integración con Outlook, hay una integración con Thunderbird, por ejemplo, a nivel de clientes de correo. Con Zimbra lo integramos a nivel de servidor. Y para nosotros, crítico, nos dedicamos a dar soporte en temas de correo electrónico, de hosting, otras líneas de negocio que tenemos. Es el tema del soporte y la atención al cliente. Esto también ha sido casi una verticalización del CRM que hemos encontrado. Estamos encontrando muchas empresas que nos contratan el CRM solamente por esto. Y que han incorporado un... Esto tiene un... Switch CRM trabaja con Restapi, trabaja con SOAP, con varias web services para poder integrar con diferentes aplicaciones. Y en este caso ya lo llevan integrado de serie con Jomla. Que no es que seamos muy fans de Jomla, pero para hacer esto ya nos va bien. Porque en Jomla no hay absolutamente ningún dato del CRM. Con lo cual, si se Jomla, por lo que sea, que no es la cosa más segura del mundo, nos lo hackean. Pues bueno, al final van a haber allí cuatro usuarios con cuatro contraseñas que en este caso las encriptamos. Todos los datos continúan estando en el CRM, que eso sí que lo tenemos ya en un sistema mucho más seguro. Se puede integrar también con WordPress. De hecho, recientemente han sacado un par de plugins de WordPress que integran con Corswap. De hecho, no es complicado. Y recientemente, la última versión, ha incorporado base de conocimiento para soporte. Esto es muy interesante. ¿De aquí cuántos dais soporte a cliente final? ¿Por aquí? ¿Alguno utiliza un portal para el cliente? ¿Sí? Bueno, al menos, ¿qué nos pasa a nosotros? Llama a un cliente o envía un email a un cliente, generas un ticket, un soporte, y el cliente te pregunta, oiga, ¿cómo se configura el Siembra en el iPhone? Todos, cada día. Pues nosotros tenemos unas FAQs, lo típico, como todo el mundo. Bueno, pues mire, vaya usted a la FAQ. Pero ¿qué pasa? Que el señor, pues esto ya da FAQ. Pues no, ya le suena un poco raro cuando dice FAQ. Este me está tomando el pelo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, escribirle un correo electrónico o coger un correo electrónico prefijado que ya tenemos y enviarle una respuesta prefijada. Pues bueno, lo que han incorporado ahora es una base de conocimiento. Previamente tú cargas en el CRM todas las preguntas con respuestas. Perfecto, está aquí bien, lo tenemos en las FAQs. Y automáticamente el sistema cuando detecta en el texto del mensaje normalmente en el asunto esa palabra clave él ya va a proponerte al usuario, al administrador o a la persona que gestiona en este caso la respuesta le propone ya una serie de respuestas que automáticamente las puede integrar en la propia respuesta al correo o al soporte o al portal. Esto es lo mismo, son cosas que parecen sencillas pero para conseguir lo mismo en CRMs del mismo nivel bueno, del mismo nivel directamente nosotros no lo hemos encontrado hemos tenido que hacerlo programando siempre hemos tenido que ir a CRMs de nivel muy superior estamos hablando de un CRM que es gratuito o sea que todo esto que estoy contando lo hace de forma nativa y gratuita no hace falta ir a programar nada prácticamente en fin, lo que acabamos haciendo nosotros es la consultoría al cliente y valor añadido, que digo yo. Nosotros somos programadores pero cada vez más nos encontramos que tenemos que ayudar al cliente a desarrollar su producto esto que nos permite no perder el tiempo en a ver cómo lo vamos a hacer sino en explicarle al cliente cómo podemos adaptarlo para que lo haga como lo quiere y esto para nosotros es una gran ventaja. Bueno, esto ha sido la presentación no sé si me queda mucho tiempo cinco minutos puede ser ¿queréis ver? diez minutos, perfecto. Hasta aquí la presentación yo no sé mucho de presentaciones aún me he alargado más de lo normal yo me gustaría que vieseis el sistema como os he comentado nosotros trabajamos con diversos CRM o hemos trabajado con diversos CRM concretamente conocemos CRM como CRM de SAGE por ejemplo conocemos CRM como CRM la mayoría de RP al final llevan CRM ¿alguien de aquí tiene CRM? ¿de aquí? dos, tres CRM es un producto que normalmente tradicionalmente venía integrado con los RP con los programas de facturación Odoo alguien ha hablado de Odoo por aquí Odoo es un gran producto y tiene un gran CRM de hecho ahora es competencia no está importante vamos a OpenSource pues lo tenemos sí, sí, lo tenemos bien tratado porque al ser el primo hermano pero realmente Odoo ha dado un salto importante en el CRM porque la gente de Odoo se ha dado cuenta que un RP sin un buen CRM acaban yendo a otras soluciones CRM por suerte para nosotros no todo el mundo tiene Odoo y están yendo a CRM exclusivos si es verdad que el CRM exclusivo como todas las aplicaciones específicas nos da más opciones de desarrollar en esa vía si yo quiero hacer cosas de CRM pues si un CRM está dedicado a eso pues evidentemente por arquitectura lo podría hacer mejor en teoría en nuestro caso la diferencia con otros CRMs integrados con RP o incluso CRMs como el de SAG que es un CRM en teoría individual es la complejidad de la gestión del CRM y la poca facilidad para automatizar los procesos esto ha sido nuestra experiencia hasta ahora en este caso os voy a poner un CRM real de un proyecto que tengo en Lleida con unos compañeros le damos ahora una formación me falta una N por aquí unos compañeros en Lleida que ¿alguien ha estado en Lleida por aquí? ¿alguien conoce Lleida? si no ya habéis estado os recomiendo que vayáis que aparte hoy parece que la niebla se ha ido me he ido de Lleida y se ha ido y ha salido el sol se voy a tener que quedar por aquí pero bueno nosotros estamos haciendo una formación ahora y esto es un proyecto real para poder gestionar básicamente los contactos de la formación montamos un CRM este CRM está tal cual de serie le he añadido yo un par de cosas pero entonces os quería enseñar rápidamente todo esto que os he explicado de forma gráfica para mí luego tenemos en el otro lado hemos hablado de CRM fijos CRM que van en servidor que requieren una serie de ¿está cargando? no lo sé requieren una serie de o van en RP integrados o no sé si carga o no carga vamos a darle vale CRMs dedicados complejos grandes muy orientados a la mediana y gran empresa sobre todo y luego en el otro lado tenemos los CRMs online los CRMs como Zoho por ejemplo un poco el líder del CRM no os hablo de Salesforce este tipo de CRMs que son CRMs realmente para organizaciones muy grandes SugarCRM es un CRM ideado para organizaciones muy grandes compite con Salesforce y Dynamics que también es el otro gran CRM de Microsoft todos ellos son muy válidos pero realmente son complejos son caros de implantar en las empresas porque realmente aparte de las licencias evidentemente nosotros somos del software libre y lo de las licencias pues intentamos que no que no nos afecten demasiado pero bueno aparte de eso el tema es que implantar un CRM tan grande y tan complejo requiere de muchos recursos no solo por la parte de la empresa a nivel económico sino por parte de sus propios empleados de la involucración que tienen que hacer nosotros lo que buscamos con bueno y os hablaba un poco de los otros CRMs que son online que son en principio muy orientados el otro día estuve viendo un proyecto CRM no recuerdo el nombre ahora también de aquí de Barcelona no recuerdo el nombre ahora pero era un proyecto también muy orientado a la simplicidad hacia un cliente mío yo quiero esto así simple no quiero visitas llamadas no quiero tareas y clientes y ya está no quiero nada más ¿qué intentamos hacer con Suite CRM? las dos cosas con Suite CRM lo que se intenta es buscar la simplicidad de los bueno como habéis visto es un cliente online Chrome Firefox básicamente basado en la simplicidad a partir de la programación a medida es decir ya de entrada CRM es relativamente simple esto se lo puedo esconder un segundito esto es lo que tiene no estar con el ordenador de uno pero bueno pues no se esconde aquí a la izquierda tenemos un recientes ahora en la última versión he añadido un favoritos si tú siempre vas a ver la misma tarea al mismo cliente bueno puedes ponerlo en favoritos y está basado en un menú sencillo una línea Sugar la versión 6 de Sugar CRM que era la última libre que había tenía tres menús al final era un poco complejo ahora lo han puesto toda la parte del menú que se puede esconder en teoría por aquí tenemos un escritorio inicial 100% configurable por el propio cliente aquí podemos añadir pestañas a ver bueno no me quiere hacer caso y aquí tampoco no me quiere hacer caso podemos añadir dashlets que se llaman bueno los dashlets serían estos cuadraditos ¿qué son estos cuadraditos de aquí? el escritorio personalizado de cada usuario aquí de hecho con esta pantalla el 90% de los usuarios ya pueden gestionar su día a día aquí puedes poner yo que trabajo con tareas y con oportunidades me las pongo aquí y no me hace falta entrar en los módulos y voy directamente a mis llamadas desde aquí o a las oportunidades o todo aquello que tú puedas que tú quieras gestionar desde aquí esto del javascript debe estar ¿vale? entonces de entrada tenemos una un sistema muy parecido al que podríamos encontrarnos con CRM de tipo online pero claro al final CRM de tipo online ¿qué le pasa? que si quiero algo más me vaya a quedar corto y esto es lo que nos pasa con empresas pequeñas que nos dicen ostras es que yo trabajaba con Zoho iba muy bien la verdad es que están muy bien hechos pero al final me quedé atrás porque necesitaba hacer una cosa que el vamos a ver yo no vamos a hacer una cosa vamos a ver tendréis que disculpar porque no sé por qué no carga esto bueno en fin ya sabemos que las cosas del directo siempre dan por ahí vamos a ver si vamos a hablar con Firefox la idea es tener en una sola pantalla todos los menús todos los módulos ahora vamos a ver si podemos cargarlo con Firefox mejor bueno pues nada voy a quedar muy mal ya sabemos cómo va esto perdón bueno rápidamente es ver un poco la estructura que tiene muy sencilla la idea es que como habéis visto antes en los menús mi idea aquí es ver de forma muy fácil todos los módulos que tengo limitamos la visión de los módulos a los clientes todo esto lo limitamos por roles o lo limitamos por grupos de seguridad es muy importante que el cliente solo vea el usuario perdón el cliente el usuario final solo vea aquello que que puede ver ¿de acuerdo? bueno como veo que no funciona yo en la en la ponencia la voy a colgar en la web ¿vale? voy a ir un momento atrás porque me queda un minuto solo y no vamos a poder verlo voy a colgar en la la web en Betactic las noticias las voy a colgar voy a colgar una demo que tenemos hecha podéis entrar en su CRM y tenéis la demo operativa con todos los módulos pero en definitiva lo que intentamos es adaptar al máximo los módulos a aquello que el cliente necesita y luego tendría la segunda parte que es la personalización no solamente adapto lo que tiene sino que añado nuevas cosas en nuestro caso que hemos añadido nuestro propio CRM siempre hablo de mí porque soy el que lo sufro en silencio hemos añadido todo el tema de servicios cloud nosotros gestionamos los servicios cloud los servidores los dominios todo eso lo tenemos ya en el CRM integrado con los contratos un poco buscamos la funcionalidad tenemos clientes que le hemos hecho gestión de pedidos de bombonas de butano por allí por Benavarre porque claro hacían los pedidos con un programa Anaxes y luego iba con SQL y al final tenían cinco delegaciones y tenían que integrarlo todo en una vía web son ejemplos de algunos clientes que tenemos como acaba el tiempo si os parece pasamos a preguntas si yo tengo una pregunta últimamente el cliente ya esté con RP o CRM normalmente el CRM no lo tienen muy bien definido todavía pero claro ha entrado al mundo omnicanal donde el cliente su cliente entra por web entra por móvil entra por mail entra por la tienda entra por donde sea entonces esa gestión la tenéis contemplada en Swede si la del cliente que entra por portal por canal el CRM omnicanal el off y el on correcto un poco el CRM que habéis visto casi casi habéis visto sería la parte de backend la que utiliza el usuario de la propia empresa entonces a través del portal en este caso con Jobla o con Wordpress en este caso conseguimos integrar absolutamente todos los datos que están en el CRM sin tener que volcarlos lo hacemos con herramientas de este estilo porque son ágiles son sencillas no les das acceso directo a los clientes al CRM que están dando los problemas al final podemos crear usuarios en el CRM y entonces el CRM los usuarios accederán a nuestro CRM con lo cual hay que vigilar mucho con los permisos y con ese tipo de cosas lo hacemos a través de portales con sistemas con Jobla y Wordpress básicamente pero accediendo por API en este caso solamente a los datos que cada cliente tiene entonces todo eso incluida la gestión de la documentación las facturas un poco porque queremos utilizar el CRM como centro de información general de la empresa para que de esa forma vía portal el cliente pueda interactuar rápidamente con esta empresa sin tener que estar en nuestro sistema lo estamos haciendo así y ahora con bastante éxito porque el portal digamos que ha evolucionado mucho además además de ser con Jobla o con Wordpress la capacidad de diseño del portal es más importante que la que tenemos en el propio CRM que al final no deja de ser una plataforma la puedes integrar con la propia web tiene bastantes ventajas trabajar así ¿preguntas? ¿una pregunta más? ¿no? los de UDU no pues hablamos después ¿no? ¿no hay ninguna pregunta más? he venido específicamente de Lleida para esto pues bueno luego si queréis gracias me siento no muchas gracias ya hemos terminado con pues ya hemos terminado con la sesión de hoy de todos modos si os surgen alguna duda más c'est...